En los últimos dos años, DaBaby ha explotado y se ha convertido en uno de los raperos más populares de todo Estados Unidos. No solo ha lanzado tres álbumes con ventas de platino, sino que ha tenido un montón de sencillos que han llegado al top 10 y su primer éxito número 1, Rockstar, fue coronado como la canción del verano de 2020 antes de ser nominado a un Grammy en 2021. Pero recientemente DaBaby hizo y dijo cosas bastante inapropiadas mientras estaba en el festival de Rolling Loud en Florida. No solo hizo enojar a muchísimos, incluida toda la comunidad LGBTQ+, también se sintió con el derecho de opinar sobre la pelea y drama de Tory Lanez y Megan Thee Stallion. Pero esta no es la primera vez que este hombre está en el ojo del huracán. En 2018 DaBaby estuvo involucrado en la muerte a tiros de un joven de 19 años dentro de un Walmart de Carolina del Norte. Traición, homofobia y asesinatos. Todo esto es parte del lado obscuro de la fama de DaBaby y si están dispuestos a conocerlo un poco más llegaron al lugar indicado. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Antes de intentar tirar a la basura toda su carrera en Rolling Loud, el secreto obscuro más infame de DaBaby fue un incidente que ocurrió en noviembre de 2018 en un Walmart de Carolina del Norte. Esa noche DaBaby salió de compras con su hija de un año, la mamá de esta y el hijo de cinco años de una relación anterior de su novia. Según el rapero, dos jóvenes se le acercaron e intentaron robarle a la punta de pistola. DaBaby dice que lo que sucedió después fue puramente en defensa propia y ha insistido en que no apretó el gatillo. Sin embargo, poco después, uno de sus agresores recibió un disparo en el estómago. Después de que llegó la policía, la víctima Jalen Craig murió en la escena y DaBaby fue arrestado pero solo fue condenado por un delito menor al portar un arma oculta. Después se le impuso una pena de prisión suspendida de 30 días y 12 meses de libertad condicional sin supervisión. Miren, yo siento que todo eso suena muy unilateral y como solo teníamos la historia de una de las partes involucradas, investigué un poco más y descubrí el otro lado de la historia. Gracias a que hace poco el primo del joven fallecido sugirió que las cosas no sucedieron exactamente de la forma en la que DaBaby dice que lo hicieron. En esta otra versión de los hechos, Jalen y su amigo estaban en Walmart comprando cosas cuando vieron a DaBaby con su familia y estaban muy emocionados de conocerlo, se acercaron para hablar con él y no sabemos que fue exactamente lo que se dijeron pero fue entonces cuando DaBaby aparentemente se agitó y golpeó al amigo de Jalen en la cara. Empezó una pelea que Jalen intentó calmar pero fue entonces cuando DaBaby aparentemente sacó su arma y disparó. Este tiro le dio a Jalen en el costado del torso y le quitaría la vida. El primo de Jalen afirma que desde entonces DaBaby ha perpetuado una mentira y la ha hecho pasar como verdad al hacer referencia al intento de robo en su música. Teniendo en cuenta el tipo de atención que esta noticia le trajo a DaBaby pasó el siguiente año más o menos callado pero a finales de 2019 fue citado en Charlotte por posesión de marihuana y resistirse al arresto. DaBaby luego afirmaría que su arresto fue ilegal y que la policía de Carolina del Norte lo apuntó porque no aprobaron su excelencia negra. No tengo ni la menor idea de qué significa eso de la excelencia negra amigos. Supongo que él lo inventó. No lo sé. Supongo. DaBaby terminaría usando una excusa similar unas semanas después cuando fue detenido en Miami en relación con una investigación de robo. La policía cree que DaBaby agredió a un promotor de conciertos robándole 80 dólares, una tarjeta de crédito, un iPhone y luego lo roció con jugo de manzana y todo porque no le pagaron su salario. Ay no, qué bárbaro, qué bárbaro. Como que los problemas lo siguen, ¿no? Después de que la policía se lo llevó para interrogarlo, descubrieron que DaBaby tenía una orden de arresto pendiente en su expediente por un cargo de agresión en Texas, donde aparentemente agredió a un trabajador de un puesto de comida en el aeropuerto de Dallas. DaBaby eventualmente sería liberado después de pasar sólo 48 horas en prisión. Yo me pregunto ¿Quién ataca a la gente que le sirve comida? ¿Y por qué? ¿Quién? ¿Quién? DaBaby. El bebé de billón. ¿El bebé de billón? O el bebé de billón de dólares. Luego, sólo unos meses después durante su gira Up Close and Personal, DaBaby abofeteó a una fan mientras salía de un club de Tampa, Florida. Y esto fue grabado. Ahí sí no hay excusa amigos, se grabó y todo. DaBaby luego ofrecería una explicación de lo que sucedió o al menos lo que él considera una explicación. Para que la gente diga, ah no, claro, tu manera de actuar estuvo bien muchacho. Totalmente justificado el golpe. Porque dijo que la fan tenía el flash de su cámara demasiado brillante y que él no sabía que era una mujer. Háganme ustedes el favor. O sea, no es que el hecho de que hubiera sabido que era una mujer hubiera cambiado las cosas, pero pues él no sabía. Y como el flash le molestó, pues se tuvo que defender. Aún así golpear a alguien porque su flash te molesta, está mal. O sea, sí está mal. No es normal. O sea, no, no. No, Dios mío, por favor, no, 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 no. Después de todo, estos incidentes los fans como que dijeron, ah caray, aguas con este hombre y como que cambió su percepción. Y esto se haría más evidente después de que DaBaby dijo, ay como que tengo ganas de meterme en el drama de Tory Lanez y Megan Thee Stallion. No mucho tiempo después de que Lanez fuera acusado de agresión grave por supuestamente dispararle a Megan en el pie, Tory usó las redes sociales para promover una colaboración con DaBaby. ¿Pero por qué esto es tan relevante? Bueno, antes de que esto sucediera parecía que DaBaby y Megan eran súper amiguis. De hecho, los dos raperos han colaborado no una, sino dos en Cash Shed de 2019 y Crybaby de 2020. Cuando se dio a conocer la noticia de la colaboración, Megan respondió apoyando a DaBaby sugiriendo que esta colaboración de Lanez no solo era vieja, sino que no estaba acordada, dando a entender que Lanez iba a usar los versos de DaBaby sin tener su permiso. Pero cuando Lanez lanzó el sencillo titulado Scat, quedó bastante claro que DaBaby estuvo muy involucrado en la realización de la pista, especialmente después de que hasta apareció en el video musical. Cuando se hizo evidente que DaBaby estaba más que feliz de trabajar con Lanez, Megan cambió sus declaraciones sugiriendo que DaBaby le estaba diciendo una cosa en privado y luego haciendo algo muy diferente en público. ¡Esperen! Hay una palabra para eso. Se llama hipocresía. DaBaby después le tuitaría a Megan diciéndole que él no tiene malas vibras para ella, pero luego subió al escenario en Rolling Loud después de la actuación de Megan y apareció con nada más y nada menos que Dory Lane. El dúo interpretó a Scat juntos y eso habría sido más que suficiente para incendiar el internet durante semanas con comentarios sobre lo imprudente y horrible que ha de ser tener a DaBaby como amigo. Pero luego fue e hizo algo mucho, mucho peor. Ya sé, yo tampoco entiendo cómo podía empeorar las cosas en una sola noche, pero lo logró. Porque después de actuar con Lanez, DaBaby continuó con su set antes de tomar un breve descanso para profesar algunos comentarios totalmente aleatorios, completamente inapropiados y extremadamente homofóbicos. Después de sugerir abiertamente que los hombres queer son promiscuos, sucios y están plagados de enfermedades, los fanáticos de todo el mundo se preguntaron qué diablos le acababa de pasar a DaBaby. No hace falta decir que un montón de celebridades han condenado a DaBaby por sus palabras. La estrella de Queer Eye, Jonathan Van Ness, quien reveló ser VIH positivo en 2019, sugirió que es este tipo de información errónea la que está matando a las personas que luchan contra la enfermedad. Incluso colaboradores pasados de DaBaby como Dua Lipa, quien trabajó con el rapero en su sencillo Levitating, se sorprendió por lo que había dicho el hombre y más allá de dejar de seguirlo en las redes sociales, Dua admitiría que esto no resuena con ella. Hasta la leyenda Elton John participó en una serie de tweets en donde condenaba la desinformación y el odio que este hombre propagó. Después de la reacción de todo el mundo, DaBaby no tuvo más remedio que responder de alguna manera. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, con varios videos en Instagram describiendo lo que hizo como una llamada a la acción. Más tarde se disculparía un poco al twittear que no pretendía ofender a la comunidad del VIH con sus insensibles comentarios. Pero eso no fue suficiente para evitar que uno de sus socios de marca, Bojoman, rompiera por completo todos los lazos con él, solo un mes después de lanzar una colección de verano conjunta. Pero ahí no paró la cosa. El primero de agosto el nombre de DaBaby fue retirado de la alineación del Festival Lollapalooza que se lleva a cabo en Chicago. Y también se anunció que tampoco participará en el Governor's Bowl de Nueva York ni en el Day and Vegas de 2021. Y eso hizo que DaBaby se disculpara otra vez. Ahora en Instagram, en donde publicó un comunicado en donde dijo, las redes sociales se mueven tan rápido y la gente quiere demolerte antes de que tengas oportunidad de crecer, educarte y aprender de tus errores. Quiero disculparme con la comunidad LGBTQ+, por los comentarios hirientes y provocativos que hice. Otra vez me disculpo por mi desinformación acerca del VIH SIDA y ahora sé que la educación es importante. Entonces, ¿habrá más repercusiones para DaBaby? No sabemos, pero el hombre ya respondió con el lanzamiento de su video musical más reciente para Giving What It's Supposed To Give, donde el video concluye con un mensaje escrito con colores de arco iris en donde escribe, no ataques el odio con odio, seguido de, mis disculpas por ser yo de la misma manera en la que quieres la libertad de ser tú. Ay amigos, ¿pa' qué les miento? No entendí su mensaje. No sé si a todos les pareció confuso, pero a mí sí. ¿Qué es eso de perdón por ser yo de la misma manera en la que quieres la libertad de ser tú? Si alguien te entendió, explíqueme, porque yo de verdad sigo así como, ¿qué dijiste? ¿qué dijo? literal. Pero la pregunta aquí es, ¿DaBaby seguirá con su prolífica carrera después de todo esto? No lo sé, amigos. Eso es algo a lo que hay que estar muy atentos, pero lamentablemente yo creo que sí y que esto quedará solo como un upsí en la carrera del rapero, aunque tal vez ahora menos personas van a querer colaborar con él. Pero en cuanto tengamos más información de qué va a pasar con este hombre, ya vendré yo a contarles porque me encanta echar el chisme y el chal. Por lo pronto, pues espero que hayan aprendido algo del lado obscuro de la fama de DaBaby y lo que no se tiene que hacer, ni comentar, ni siquiera pensar. Si quieren que hable de alguien en específico en esta serie, díganmelo en la parte de los comentarios y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales. También díganme qué opinan de este set. Si a ustedes les gusta, aquí seguiremos, ¿verdad? Sentaditos. Si no les gusta esta nueva modalidad de sentados, también díganme en los comentarios. Comenten todo lo que quieran. Por lo pronto yo me despido, pero pues les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!